Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad, en cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conocelo, más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te aplamaré, por siempre te adoraré, por siempre te encandaré con Jesús. La Biblia nos dice que Jesús, además de salvarnos, nos vino a mostrar quién es el Padre. Vamos a mirar a Juan 14, 7 por favor. Juan 14, 7, ya enfocado en la palabra del Señor. Son palabras de Jesús a su discípulo y dice, Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bueno, aquí podemos ver que el que conoce a Cristo, conoce a Dios. Hoy en día la gente dice, ¿cómo lo que es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo piensa Dios? Bueno, para responder esas preguntas tenemos que conocer qué enseñó Cristo sobre Dios. Porque lo que Él enseña, eso es Dios. ¿Conocemos quién es realmente Dios al conocer a Cristo? Esta parábola que voy a enseñar hoy y el título, mejor dicho, de esta prédica se llama Un Dios Generoso. Un Dios Generoso. Muchas de las parábolas que Jesús enseñó tenía como fin mostrarnos el carácter del Padre. Una de las más famosas es la del hijo pródigo. Nos habla de un Padre cobertor, respetuoso a nuestras decisiones, porque el hijo dijo, me quiero ir, dame mis bienes. El Padre le dio, se fue y se estrelló y volvió. Respetó su decisión. Un Padre proveedor, en esa parábola vemos también un Padre de reconciliación, de reconciliación, no solamente Él con sus hijos, sino con su hermano que se había enojado con Él por haberse ido a vivir perdidamente. Pero más que nada nos habla de un Padre misericordioso y lleno de gracia. Que no conoce a Dios como Padre, aún no le conoce en su esencia. Digo esto porque muchas veces la gente le ve a Dios como un juez, como un jefe, como algo inalcanzable y hasta como un tirano muchos le ven a Dios. Pero Él es, según Jesús, básicamente un Padre. Entonces voy a saber hoy que la Biblia dice que Dios es básicamente, su identidad es de un Padre. Vamos ahora a abrir y vamos a leer la parábola de, que vamos a usar como parámetro, una parábola que creó mucha confusión y de repente siempre da un atisbo de, como que de injusticia cuando lo leemos. Y vamos a comprobarlo. Mateo capítulo 20, el Señor de la viña, o los obreros de la viña. Mateo 21, vamos a leer en extenso y después voy a ir desmenuzando. Estamos en la iglesia para aprender de Dios y acá se tiene que hablar de Dios. El 21 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, Padre de familia. Miren, ¿quién es ese? Es Dios, Padre de familia. Padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca a la hora tercera del día, o sea, a las nueve de la mañana, vio a otros que estaban en las plazas ocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, al mediodía y novena, a las tres de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca a la hora undécima, a las cinco de la tarde, una hora antes que termine la jornada, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los postreros serán, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Bueno, indudablemente esta parábola nos crea algún conflicto, no hay duda. ¿Quiénes les parece que hay un atisbo de injusticia en esta parábola? O a mí nomás me parece. Fíjate, los tipos trabajan 12 horas y dicen, páganle primero a los que llegaron hace una hora que ni empezaron a sudar todavía. Y después, de a poco, después pagarle al que vino a las 3, a las 12, a las 9, y después al último pagarle aquello que llegaron a las 6 de la mañana. No me cierra. Y después dice que le da un denario a los que trabajaron una hora, y también le da un denario a los que trabajaron 12 horas. ¿A cuánto les parece que medio es injusto así, a buena primera, lo que ocurrió? O a mí nomás me parece. A ver, bueno, menos mal que somos por lo menos 30 a los que nos parece medio raro esto. El resto estoy contento que la tengan re clara y no se aburran porque voy a explicar lo que ustedes ya saben. Bueno, esta parábola, gente, es la continuación del discurso que termina en el capítulo 19. Fíjate bien, vamos a mirar el contexto, porque dice un texto fuera contexto de un pretexto. Y vemos que en la parábola 19, 16, no la parábola de la historia del joven rico, Pedro le dice a Jesús, ¿Nosotros qué recibiremos por haberte servido? Y le dijo al Señor, van a recibir 100 veces más aquí y en la eternidad, la vida eterna. Pero Pedro ya quería hacer un negocio. Yo te serví, ¿qué me vas a dar a cambio? Cuenta él después la parábola esta de aquellos que dijeron, nos parece injusto que Dios le pague igual a los que trabajaron una hora que a los que trabajaron 12 horas. Y después, no más allá de haberle enseñado eso, en el 20, 20, dice, entonces él acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo a Jesús. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Y qué pasó después? Los otros 10 se molestaron con la madre de los hijos de Zebedeo porque ella pidió que esté una a su derecha y otra a su izquierda. ¿Qué corazón tenía la mamá de los hijos de Zebedeo? Querían que sus hijos sean superior a los otros, ¿sí o no? ¿Por qué los otros 10 se enojaron? Porque se dieron cuenta de la onda a la mamá. Le quería hacer ella a su hijo más que a ellos. Y ellos también querían a la derecha y a la izquierda a Jesús entrar. ¿Me explico o no, gente? Entonces en ese sándwich de carne, ¿verdad? Porque carne fue Pedro y carne fue la madre de Zebedeo, el Señor enseña esta parábola y nos muestra cómo es Dios. Entonces podemos encontrar aquí de que en esta parábola de que ilustra una verdad de que aunque todos los obreros verdaderos reciban recompensa, pues la Biblia dice que todos los obreros verdaderos recibirán recompensa, el orden de la recompensa será determinado por el Espíritu con que sirvió el discípulo. Dios va a dar galardón a todos los verdaderos obreros, pero el orden del galardón será de acuerdo, determinado por el Espíritu con que sirvió el discípulo a su amo. El contexto es importante para poder entender bien el mensaje. El verso antes de la parábola dice en Mateo 19, 30, pero muchos serán postreros y postreros primeros. Podemos ver también, ya lo he dicho, que al terminar la madre de Zebedeo pide a Jesús distinguir de forma especial a dos de sus discípulos en contraposición a los otros diez. Entonces Jesús tiene que enseñar quién es Dios y cómo es Dios. Y con lo que hizo Jesús en esta parábola y hoy vamos a descubrir aquí, vamos a ver que lo que Cristo nos quiso enseñar es el carácter del Padre y el corazón del hombre. Quiero que digas el carácter del Padre y el corazón del hombre. ¿Sí? En el verso 2 vamos a mirar que convinieron un denario por 12 horas de trabajo lo cual era una paga justa. En aquella época se calcula que se ganaba un denario por día, era un jornal, pero con eso podía toda la familia comer. Era una sociedad mayoritariamente agraria, ganadera, entonces había mucha gente pobre y se concentraban en la plaza del pueblo todos aquellos jornaleros que querían trabajar. A las 6 de la mañana se presentaban los patrones, los hacendados, los dueños de viñas y decían necesito 10 obreros y venían. Necesito 15 para mis cabras y ovejas y venían. Y por un día trabajaban 12 horas, un denario y aseguraban su sustento ese día. Así vivía la gente en aquella época. El que no conseguía trabajo ese día o no le escogían, ya ese día posiblemente quedaba sin comer él y su familia. Ahora, vamos a leer lo que dice en el 20 de vuelta y vamos a ir desmenuzando. Porque el reino de los cielos se semeja a un hombre padre de familia. Acá Jesús le presenta a Dios como un padre que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario los envió a su viña. Fíjense que fueron ellos los que le dijeron páganos un denario. Y el señor de familia el padre de familia el dueño de la viña dijo perfecto ¿Quieren un denario? Es justo les doy un denario. Firmaron un contrato con alguna escriba y se fueron a trabajar. Ahora vamos a leer los versículos 3 al 7 Saliendo cerca a la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo y también vosotros a mi viña y yo daré lo que sea justo y ellos fueron. Salió otra vez cerca a la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca a la hora undécima vio a otros que estaban desocupados y les dijo ¿Por qué estáis todo el día desocupados? Le dijeron porque nadie nos ha contratado. Él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Lo que podemos ver acá es que los desocupados no eran holgazanes sino que sencillamente nadie había contratado por sus servicios. Vemos también que en estos ya no hubo un convenio de cuánto sería la paga. Sencillamente dejaron la cuestión en la justicia de su patrón. Ellos no le dijeron ¿Y cuánto no vas a dar por trabajar de nueve a la mañana a seis de la tarde? No. Ellos a lo mejor ya estaban desesperados no había quien le contrate ya recibían llamado mensaje de texto de su esposa diciéndole ¿Y qué cocinamos hoy? Trae que la comida y ellos estaban desesperados porque no es fácil ver a tu familia pasar hambre nosotros tal vez no entendemos eso porque tal vez muy poco acá presente podrían decir yo sé lo que es pasar un día que tu hijo quiera un yogur y no puede comprarle oye eso es lo que es cenar un cocinero con galletas y el vecino se huele el rico olor asado y sus hijos comen rico y mi hijo no es algo profundamente difícil para una persona para un padre ver esa situación era una situación apremiante la de ellos y ellos dijeron señor danos lo que te parezca justo ahora yo pregunto ¿cuánto es justo? si la ley dice que un denario es por doce horas lo justo sería un denario dividido doce por nueve horas o por seis horas o por tres horas o por una hora es como que sea cien mil por diez horas entonces si trabajo seis horas ¿cuánto gano? sesenta mil si trabajo una hora diez mil eso sería lo justo según el criterio de los hombres pero en fin en el verso ocho encontramos algo muy interesante dice aquí cuando llegó la noche el señor de la viña fíjense que cambia la expresión el título de padre de familia por señor de la viña eso es importante dijo su mayordomo llama a los obreros y págale el jornal comenzando de los postreros hasta los primeros el señor de la viña manda llamar a sus empleados para pagarles pero hace algo curioso pide que primero sean pagados los últimos en llegar y luego los que estaban trabajando de las seis de la mañana esto es importante que les pregunte ¿a quién le parece esto injusto? díganme la verdad ¿a mí nomás o a todos ustedes? a ver levanten bien la mano quiero saber bueno la mayoría los que no levantaron la mano wow le admiro realmente que la tengan tan clara pero a todos los que leemos esto por lo menos nosotros los que somos más carnales nos parece injusto o sea que dejate hinchar viejo laboramos todo el día y que nos paguen y nos vamos a bañar ya ir a duchar y estar por lo menos unas horitas con nuestra familia para cenar y mañana empezar el día de vuelta estos tipos estuvieron una hora nomás laburando ni siquiera empezaron a sudar todavía y les paga y se vaya y lo más interesante es ¿cuánto les paga? ahora esto lo hizo sencillamente acuérdense a todos los que nos pareció injusto esta parte acuérdense por favor porque es importante esto lo hizo sencillamente porque él quería enseñarle una lección a los que habían llegado primero si les pagaba primero a los que llegaron primero se irían y ya no verían lo que el maestro o padre de familia quería enseñarle entonces ¿qué pasa? como Dios es Dios y conoce los corazones dijo tengo que enseñarle algo a estos mis obreros de 12 horas entonces ya empezó pagándole a los primeros para que ellos vean lo que yo les voy a enseñar ¿entienden lo que les digo? les arrolla es muy lógico ¿verdad? entonces el propósito del maestro o del padre de familia no era el señor de la viña torturarles era enseñarle una lección eso quería si él hubiera pagado primero a los 6 a los de las 6 o las 5 estos ya se habrían ido y no hubieran visto para aprender la lección esto resuelve el primer cuestionamiento que le hacemos al señor del por qué paga primero a los últimos y no a los que más trabajaron resuelto ese tema entonces ya sabes si alguien te pregunta vos le explicas por qué ahora vamos a leer y aquí viene la parte linda y viene la esencia del mensaje el verso 9 y 10 y al venir los que habían ido cerca a la hora undécima a las 5 de la tarde recibieron cada uno un denario al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario bueno acá nos muestra que el señor de la viña pagó a los que trabajaron menos como aquellos que trabajaron más si o no bueno notemos también que al empezar la parábola se refería al Dios como padre de familia pero en estos versos ya lo presenta como señor de la viña acá Dios ya es presentado como dueño de todo y un soberano que hace lo que quiere según su propia justicia y aquí tenemos que entender algo porque cuando nuestra justicia nuestra justicia no coincide con la justicia de Dios le tildamos a Dios de injusto sin embargo un ser tan santo y perfecto debería tener una justicia más elevada que nosotros que somos imperfectos limitados y pecadores así que es muy osado decir Dios es injusto porque no hace las cosas como yo creo que tiene que hacer ¿si o no? ¿si o no? partiendo la base que Dios es Dios y nosotros somos seres humanos pecadores pero en fin Él quiso pagar a los que trabajaron menos como a los que trabajaron más y punto fíjate bien vos te trabajaste romper el alma y sos un creyente serio tu vecino un vago farrista pero el tipo también trabaja pero no tanto como vos pero por algún motivo le salió algo y se compró un auto del año y vos te vas toda la mañana te subí en tu Mercedes vende dos puertas con chofer la línea 30 y vení de Lucas hasta el centro a las 5 de la mañana pero buen tipo tu vecino pero no es creyente no trabaja tanto como vos entre nosotros nomás y esta parte vamos a editar la predica no te picha ay menos mal yo pensé que era el único uff había sido no soy solamente yo entonces fíjate ponete en el lugar de otro tipo hay que contextualizar pues en nuestra onda ahora le pagó igual que a ellos que se rompió en el alma Dios entonces yo me rompo el alma y yo tengo menos de aquel que no se rompe tanto el alma como yo Argele ¿verdad? Injusto no decís pero pensás ahora Dios quiso pagar a los que trabajaron menos como a los que trabajaron más y punto nadie le puede decir nada era su dinero era su dinero en el verso 10 al venir primero también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario dice empieza a hacer efecto la enseñanza empezó a no saltar ya los bichitos ya empezó ya se me empezó a no manifestar ya los muchachos al ver que el Señor dio a los que trabajaron menos más de lo que es justo decir conmigo más de lo que es justo ¿por qué? porque justo era un denario al día lo que la ley estipulaba entonces más de lo que es justo te contratan a vos el mismo trabajo que un muchacho la misma hora la misma carga horaria los mismos beneficios el mismo trabajo en la misma oficina y el jefe dice yo soy un tipo generoso y te voy a pagar a vos un millón seiscientos setenta mil uranías el sueldo mínimo gracias jefe y a vos me cae bien es más quiero que salgas ya a las tres de la tarde y llegan nomás a las ocho de la mañana voy a venir más a las siete hasta las cinco sí sí jefe y te voy a pagar tres millones doscientos mil uranías y se va el jefe si vos fuese el que va a ganar sueldo mínimo y solamente y va a trabajar de siete de la mañana ¿cómo la vas a mirar a tu gloria a Dios me gozo contigo qué bendición así ya se ha pensado o yo nomás lo que ya pensaba sí ¿quiénes van a pensar sí? gracias a Dios como cinco son vos así yo me digo no sé pero Argel es la situación ¿sí o no? no es normal y después yo digo pero jefe ¿qué te pasa Emilio? yo soy el dueño es mi plata si yo quiero ahora mismo dar un seis mil a mi socio le voy a dar y si quiero dar un cinco mil a la señora le voy a dar ¿qué hago? ¿mi plata es? ¿o no? mi plata es que cuando somos dueños luego nos sentimos soberanos yo siempre le conté esa historia del borracho allá en Petitrosi cuando tenía mi negocio entró el borracho en mi negocio y yo estaba atendiendo gente y para que no me moleste me decía empe, 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 mil cuando esa había billetes de mil y yo le decía andate a ser acá tenía un olor en el mío por favor o hasta yo voy a hacer una tortilla voy a hacer familia voy a decir que le voy a creer ¿quién no entiende guaraní? aprendan entonces agarre y le dice si estamos en Paraguay a mi me dice ay nos habla inglés el pastor pero vos no hablas guaraní yo no estoy en Estados Unidos en fin entonces le digo andate de cárcel estoy trabajando empe, 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 por favor arrogante arrogante se humilló el tipo se iba a arrodillar y le dije bueno y para que me dejemos le quité el mil y le di y le digo gracias gracias y cuando agarró todo le dije no hay que comprar cerveza por ese le dije yo caña y el tipo cambió su cara y me miró con una cara y me dijo ya ya pótala ya pótala ya se hace plata yo voy a hacer lo que quiero con mi plata se nos joya conmigo y era cierto si ya le di que yo le estaré recomendando otra vez ya le di ya se me subió en un segundo el tipo se fue el tipo uno aprende la vida dice que el sabio aprende del necio pero el necio ni el sabio así que yo que aprendí de todo pero al punto es que nos picha la situación o yo no muestra que soy yo le miro mucho a aquellos que no levantan su mano y digo como que yo sé como él hay dos tres que después que invitamos una foto con él al terminar el culto porque fíjate se va a laburar el tipo y le dice a su jefe se me antoja que trabaje cinco horas te voy a pagar el doble poder tomarte tu tiempo cinco días en vez de seis días a la semana y vos doce o ocho horas de luna a sábado eso es lo mínimo y a vos el doble bueno entonces al ver el señor dio a los que trabajaron menos más de lo que es justo creyeron que ellos también recibían más y recibir lo que acordaron un denario lo que ellos acordaron pero menos de lo que el amo dio a los demás ellos se enfurecieron y empezaron a murmurar contra el padre de familia acá vuelve a aparecer el título de padre porque un papá pues es generoso ¿quién es papá acá? yo a veces hasta digo soy egoísta cuando mi hijo quiere algo y yo le compro y él agarra y empieza a saltar yo soy el que me gozo no es él esa alegría de él ya pagó con crece lo que yo pagué por lo que él tenga ¿verdad? yo por ejemplo a mi hijo le metí en un 10 veces mejor colegio lo que yo entré porque quiero lo mejor para él yo le rogaba a Dios tener casa propia antes de tener mi hijo y el Señor me regaló una casa propia bueno Dios me dio no hay calivín y me regaló me regaló mi papá y mi mamá pero me dijeron que porque me porté bien y uno lo que siembra cosecha bueno y Dios me proveyó para hermosar la casa y cuando llegó Emilito teniendo así días de haber nacido y entró con su mamá yo no pensé su mamá no pensé ni no pensé nada yo miré y dije Lilian mirando por la casa de nuestro hijo todo el papá es así y si no es así se nos va así arrepentite porque el papá tiene que dar todo a sus hijos lo mejor que puede y Dios es un padre y le quiso dar a sus hijos más mucho más de lo que es justo si o no verdad que somos así bueno estamos ya entrando pero aquí hay un argumento de los primeros obreros era que ellos habían trabajado más y su enojo era escuchen que la había hecho a los demás con su generosidad como iguales a ellos fíjense el verso el verso 12 dice diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día decir conmigo iguales a nosotros esa palabra no es quiero que sea igual a mí no despectivo es le hiciste iguales que a mí esto es muy normal en el mundo y le voy a mostrar por ejemplo esto nos lleva a la parábola del hijo pródigo donde se ve la misma reacción del hermano mayor contra su hermano menor si o no llegó el hermano menor de farrear de gastar gastar más las cosas el padre lo recibe lo abraza le da regalo le da ropa le da vestido y hace una flor de fiesta llega el hermano a trabajar todo el día y dice que esa farra en casa tu hermano perdido vino tu papá mató al mejor versero le dio anillo le dio sandalias le dio la habitación le dio ropa y está festejando y después le llama al papá y le dice papá este tu hijo nos dice mi hermano que desperdició tus bienes viviendo perdidamente los ha hecho igual a mí que trabajo y nunca te abandoné y el papá le dice pero mi hijo este tu hermano tu hermano le hace recordar a su hermano no es su hijo solamente estaba perdido y ha vuelto estaba muerto y se ha revivido conviene que nos gocemos con él esa se llama la unción del hermano mayor y la unción del padre el hermano mayor yo soy hermano mayor pero no es mi caso la aclaro compite quiere imponer su autoridad yo soy el hermano mayor respeteme antes imponía mucho yo mi mi autoridad hasta que mis hermanitos crecieron Hito Ado Antonio metro noventa por ahí los tipos y ahí regulé un poco entonces me metí a practicar kivoxing para mantener mi autoridad y ellos como son caibueno hicieron eso y ahí perdieron y recuperó otra mi autoridad pero la unción del hermano mayor es esa egoísta mezquina competitiva la unción del padre es cooperar ayudar proveer amar bendecir perdonar si o no es importante que entre nosotros tengamos la unción del padre especialmente los pastores no la unción del hijo del hermano mayor pero el punto es acá que les hizo igual que a nosotros y acá quiero ver un poco cómo vive el mundo de hoy este este tema de ser despectivo es un virus que ha infestado a todo el género humano escuchen el querer sentirse más que los demás el ser despectivo el ser sectario el menoscabar a otros por sentirnos superior a los demás según nuestros parámetros según nuestros parámetros me pregunto ¿quiénes aquí aparte de mí ya han sentido se han sentido mejores o superiores a otros aparte de mí yo soy un carnazo total mi apodo hoy es pechuga de pollo pura carne sí porque yo también pues muchas veces me sentí más que otro me sentí por ejemplo así más exitoso más churro bueno eso es normal más elegante más bendecido más ungido bueno ¿quiénes aparte de mí? amén ya está con eso ya estoy feliz ya no me siento solo ya estoy contento porque yo solo me daría vergüenza de la gente tanta gente santa que no siente esas cosas tan humanas esto se ve gente en toda la esfera de la vida humana les hago recordar por ejemplo ¿quién tiene más dinero? mamá llega el novio ¿en qué vino joven? en ómnibus señora ah tu novio mi amor ya llegó tu novio ¿qué auto del año trajo? pero mamá es un vago es un fiel así son todos los hombres mi hija no te preocupes eso tu papá también eran terribles y yo le banqué y llega ¿qué tal la vieja? le dice a la señora hola te preparé con unos sanguchitos si su papá un empresario alguien lo ocurre otro ¿quién tiene un apellido más distinguido? ¿vos comés tu apellido? Agüero ti es un apellido muy como un nacho huele a puchero frío y vos y yo soy flan flan wow después me voy y miro su genealogía y había señora fabricante de zapatos era allá en Inglaterra si fue como es un apellido así latino ah wow que level ¿cómo es tu apellido? Windsor Windsor descendiente de la corona inglesa si verdad verdad que si hay chicas que tienen vergüenza del apellido del marido ay mi apellido es no se que puede es Gae Barchini acá están los dos y mi marido viene y se llama Agüerito pongo mi apellido y sigo ocho se van a enojar conmigo pero hay cada apellidito bueno y esto es un drama porque está nuestra sangre ahora ocho eh quien es más lindo cosa que eso ocurre más entre los hombres que las mujeres verdad quien es más elegante que quien yo en los casamientos me divierto porque llegan las mujeres así y de repente llega una jovencita linda y sensual uy la cara la vieja que asco y vos que miras no no nada no miro es una asquerosa no tiene vergüenza verdad y de repente guay que por ahí caigan con el mismo vestido le llama a su diseñadora que paso me vas a aclarar muy bien esto verdad ocurre verdad gente hay algo ahí quien es más carismático popular y pero esa persona pues se convierte entre comillas viene a la iglesia y viene a la iglesia y esto se vuelve un quien tiene más miembro de que iglesia sos cuantos miembros tiene tu iglesia mi iglesia es más linda no lo decís pero lo pensás mi iglesia es más famosa o más ungida no lo decís pero lo pensás mi doctrina es la verdadera lo que no están en mi iglesia no son salvos y no tienen la verdad hace poco una persona me quiso evangelizar no me conoció y me dijo le quiero hablar del señor y en serio le dije para evitarle así hablar ahí de balde entonces le dije yo soy pastor en serio de que iglesia y tal iglesia ah pero esa no es de tal línea me dijo no entonces tenés que irte a esta iglesia pero así me dijo en seco y por qué señora y porque esta iglesia es la única remanente y verdadera y no hay salvación fuera de ella y yo le dije señora disculpe pero eso no dice mi biblia por supuesto no va a decir literalmente pero la interpretación es clara que interpretación clara y empezó a mostrarme y yo no veo acá nada que tenga una interpretación si porque nuestra iglesia cree esto cree lo otro cree aquello hoy en día en lo de fulano ustedes saben ya los nombres que dicen en lo de mengano ahí todo es fácil todo es fácil y todo es prosperidad y todo es espectacular por eso es que la gente se va pero en mi iglesia somos poco porque somos gente remanente un grupo seleccionado ocho nomás se salvaron con Adán perdón con Noé y ahí me enseñó como no evangelizar hermano la Biblia dice el que gana almas es sabio y a veces venimos hermano y atropellamos yo hubiese entrado de otra manera es mi estrategia también y yo le dije mire señor yo creo que todo lo que creen en Cristo de verdad y han se han arrepentido y vivido en una vida conforme a la palabra como resultado de una fe genuina no importa que denominación sea ahora esto no significa de cualquier secta porque hay sectas que ya no son bíblicas brutalmente pero en cuanto a cuestiones así periféricas yo creo que Dios tiene misericordia a todos bueno eso yo le dije entre los creyentes hay muchas veces un espíritu sectario que menosprecia al que no piensa como uno o porque el hermano no sabe tanto como él o tiene menos revelación que nosotros y así vamos contaminando el cuerpo de Cristo con este virus del infierno llamado orgullo y sectarismo pero muchos nos llevaron nos llevaremos una gran sorpresa a la hora que el Señor reparta galardón en el cielo dice la Biblia quienes creen que vamos a ver tener sorpresa en el cielo saben porque todos tenemos que levantar las manos porque si voy a decir no yo no creo que tengan ni una sorpresa estamos andando por hecho que Dios piensa y va a hacer todo lo que nosotros creemos que Él piensa y va a hacer si a mí una persona me dice te voy a dar una sorpresa pastor yo tengo expectativa y cuando ocurre la sorpresa bueno me sorprendo y me alegro y si un hombre de carne y hueso puede sorprenderme cuanto más Dios tiene la capacidad de sorprenderme entonces el día del galardón Dios dice habrá sorpresas algunos creyentes van a entrar Señor a esto no lo reciba herejes vengan a mí siervos y fieles en los pocos me fueron fiel sobre los muchos le pondré y el hermano hace así que esto pero estos tipos no miren lo que mide el hombre Dios va a mirar el corazón así que tranquilo no más gente ahora por supuesto que yo creo que lo que enseño es una verdad o si no no lo enseñaría pero no me creo dueño la verdad siempre tengo algo más que aprender y aprendo y aprendo para mí no es ni un problema es más cambio 10% de lo que de lo que no sé por todo lo que sé dame el 10% de todo lo que no sé y yo te doy todo lo que sé por ese 10% porque va a ser infinito en comparación a lo que yo sé ahora el Señor de la viña le da un argumento demoledor de la cual no tiene respuesta los obreros fíjense ese error el Señor respondió y vamos ahí en el versículo 13 Él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conveniste conmigo en un denario toma ahora lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero como a ti miren el Señor respondió a uno aunque todos murmuraron la confrontación será personal porque acá pues muchos dicen no pero todo el mundo lo dice eso y como que vos te escondés detrás de la multitud como el dicho que dice ningún copo de nieve se siente responsable en una avalancha pero son responsables porque la avalancha está compuesta de millones de copos de nieve que no se sienten responsables de los otros millones Dios va a confrontar a uno pero aquí está algo tremendo que Dios me mostró le llamó amigo a que viene eso en mi mente es la misma palabra que usó Jesús con Judas cuando este le besó con traición para entregarlo se acuerdan le dio un beso y le digo amigo que haces la misma palabra usa con esto obrero que murmuraron amigo no te hago agravio que significa esto creo que esta queja contra Dios en esta queja hay el mismo espíritu de traición que operó en Judas ellos murmuraban contra su señor acusándolo de injusto si o no porque es el problema el problema que ellos decían este es injusto porque su concepto de justicia era diferente a la de ellos y esto es orgullo puro esto es lo más osado que un hombre puede hacer pretender que Dios juzgue con el mismo juicio que ellos juzgan y que Dios tenga los mismos criterios que ellos tienen para catalogar a los demás si ese es un vaso de ira un hereje no sabemos si la Biblia dice te escogí antes de la fundación del mundo a lo mejor hoy está caído pero Dios le va a escoger después iba a ser un gran nombre de Dios pero voy a le catalogar de hereje vaso de ira y la Biblia dice de la misma masa hizo un vaso de ira para su ira y de honra para su servicio de la misma masa no somos mejores que cualquiera que esté allá afuera su misericordia sobre nuestra vida punto Romanos 9 la misma masa la misma esencia caída ahora el problema es que venimos a Cristo aprendemos de Dios y empezamos a querer contender con la gente para mostrar lo mucho que sabemos y lo equivocado que estamos hay creyentes que están con su Biblia y ven a un creyente pero que no piensa como él y ve a cinco inconversos que necesitan de Cristo y él dice a esos cinco inconversos o a este creyente para quitarle su falsa doctrina ¿qué debería hacer un creyente verdadero? ganar almas sí pero se va para confrontar no está mal confrontar el problema es el espíritu y la intención con que lo hacemos ahora escuchen aquí porque les quiero contar una historia tremenda esto es muy normal en un espíritu farisaico fíjate los fariseos eran los que más sabían de las escrituras eran los más moralistas juzgaban según ellos como juzga las escrituras eran celosos de las leyes de la sana doctrina y esto está muy bien el problema era la actitud y el espíritu con que lo hacían juzgando menospreciando y criticando a todo aquel que no mire las cosas como ellos lo veían ellos esperaban la venida al Mesías pero era tal ya su desviación de corazón fruto de su orgullo religioso que cuando vino el Mesías ellos no lo no solo no lo reconocieron sino que lo persiguieron y lo mataron porque no podían aceptar a aquellos que no estaban ajustados a sus criterios y formas de pensamiento interpretaciones bíblicas porque ellos decían a Jesús tú no respetas el sábado porque tus discípulos juntan espiga para comer el día de reposo tú no 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 permites que tus discípulos se dan las manos ceremonialmente antes de comer tú le tocas a las mujeres o las mujeres te tocan a ti siendo que un rabino no puede ser tocado por una mujer en Israel en el 98 cuando estuve una hermana que salió del ómnibus le preguntó a un ultraortodoxo judío esos que tienen barba larga sombrero todo le dijo que el señor en inglés porque ella habla en inglés en tal dirección y él le miró puso así su sombrerito y empezó a caminar rápido y el guía Efraín le dijo no 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 señora no le pregunte nada a ellos ellos tienen prohibido ni siquiera hablar con una mujer en la época de Jesús había registros de mujeres que murieron ahogadas porque el el rabino no les tiró el brazo para salvarle porque no tenía que tocar mujer eso está documentado en el libro uso y costumbre de los judíos en los tiempos de Jesucristo fíjate a que extremo llevaron y Jesús dejaba que una mujer prostituta le toca el pie Jesús vino enseñando algo muy loco ahora como suelo decir para que un creyente verdadero caiga en un pecado moral debe de darse un proceso progresivo hasta que este se concreta puede pasar meses o años hasta su concreción pero para caer en el pecado de la religiosidad se necesita nada más que un instante una reacción y hasta nos engañaría haciéndonos sentir orgullosos por nuestra manera de ser y nos descubriría el corazón mucha gente es religiosa y está orgullosa de hacerlo y cree que es celoso de la ley pero es un bruto yo caí en ese pecado yo soy Juan el Bautista Juan el Bautista predicaba duro confrontaba el pecado claro no estaba dispuesto a que me quiten la cabeza como a él le quitaron pero después yo entendí algo que Dios es Dios es Dios es eso yo digo la Biblia mira dice mi abuela que recordamos su muerte hace dos años me enseñaba Dios es amor la Biblia lo dice Dios es amor Pablo lo repite Dios es amor búscalo y verás donde en el capítulo 4 versículo 8 primera de Juan Dios es amor si pero Dios tiene ira claro que tiene ira pero su esencia es que amor a nosotros la verdad sabe como parecemos algunos evangelistas como que le hacemos chumba a Dios mira porque el Señor lo que te hizo este metele uno metele uno no se acobare metele ira y Dios es amor te voy a contar una historia de amor que escuché una vez y esta es una historia verídica yo lo escuché por un predicador una madre soltera en las favelas de Río de Janeiro es verídica dice la historia voy a contar algunos detalles otros más otros menos porque no me acuerdo bien y dice que esta mujer tenía una hija madre soltera y dentro de todo trató de darle lo mejor a esa hija la mamá era creyente se convirtió después y en un ambiente difícil ahí como en la favela la droga la prostitución la promiscuidad la farra entonces le llevaba una pequeña iglesia dentro de la favela el apóstol Rubén el pastor Daniel Fiusa que va a estar este fin de semana él por ejemplo tiene en una favela en San Pablo su iglesia y yo me fui a predicar ahí entre pasillitos así en la favela y dice que esta chica a los 13 a 14 años con malas compañías toma malas decisiones y empieza a andar con hombres empieza a traficar a drogarse se empieza a rebelar y la mamá lloraba todo el día diciéndole a mi hija ¿por qué no 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 cambias de vida? ¿por qué no te dejas esas cosas? y ella era rebelde y le dijo a su mamá un día no quiero más saber nada de vos y se mandó a mudar no se sabe dónde pasó como un año esta mamá nunca supo nada de su hija pero averiguando averiguando alguien le dijo que terminó en una favela de San Pablo allá hay muchas favelas y algunas favelas tienen 50 80 100 mil habitantes y ella fue a través del contacto y llevó la única foto que tenía de ella de adolescente ya habían pasado como 5 años y ella tenía 22 23 años y lo que sabía era que ella era prostituta que se dedicaba a la venta de drogas que había abortado un montón de hijos y las que tuvo los regaló una vida terrible entonces ella agarra y fotocopia muchas fotos de su hija y escribe algo atrás y lleva los burdeles de esa zona lleva y reparte a la gente los burdeles en los bares 10 15 fotos dejaba fotocopiadas y trabajaba de la bandera cualquier cosa para no una platita apenas comía el resto era fotocopiar la foto de la hija y poner en todos lados y llevó en un burdel dejó unas cuantas fotos de ella para que alguien vea o los clientes que estiren miren lo que sea y dicen que en una de esas esta chica baja la escalera de un burdel y mira la mesa de entrada del burdel y ve su foto y estiró y le dijo al que cuida ¿quién trajo esto? y hace unos días dijo una señora está repartiendo por todos lados esta soy yo hija mía todas las fotos decían lo mismo te amo profundamente y quiero estar contigo vení así tal como estás conmigo a casa te amo tu mamá número de teléfono y dirección ¿sabes por qué esa mujer pudo verle a esa prostituta drogadita ramera pervertida abortista con esos ojos de amor? porque ella era la madre pero el evangelista aquel que le dijo prostituta ramera tenía un espíritu farisaico y Dios dice que él es un padre y la Biblia dice que tenemos que mostrarle a la gente que Dios es un padre que está esperando así como estás que venga por supuesto si alguien no acepta el llamado o es rebelde a Dios seguirán sus pecados y las consecuencias vendrán claro que sí pero no podemos obviar la personalidad del padre y la esencia de amor que él tiene el señor de la viña lo vuelve a confrontar diciendo no conveniste conmigo en un denario acá hay algo muy importante que destacar los primeros se ajustaron a un denario al día y recibieron la paga acordada ¿sí o no? los otros se acogieron a la gracia del hacendado y gracia fue lo que recibieron es mejor dar dejar las recompensas en manos del señor que regatear para llegar a un compromiso con él mucha gente dice si yo tengo un llamado pastoral pero y Dios me tiene que sostener y me tiene que asegurar que me ponga en iglesia mil miembros y con un sueldo de tantos millones y después voy a ver si le sirvo no no yo hice eso con Dios yo le decía al señor señor yo veo que estoy teniendo un llamado pero yo trabajo tengo plata tengo lindo auto tengo casa y este tema fue muy incierto el ministerio no sabe dónde me puede llevar y yo digo será porque por tanto al mes y con estas condiciones yo te sirvo y Dios me hubiera dicho bueno si es lo que querés pero no querés que a mi cargo no, no, no gracias señor yo sé que no soy bueno pero dame nomás lo que yo pido así aseguro hay gente que es así yo fui así hasta que entendí y fui asumiendo a poco mi llamado y Dios me fue renovando mi mente regateé con Dios muchas veces sentimos el llamado a Dios y queremos negociar con Él le decimos muchas cosas como que con la condición de que Él nos dé tal o cual cosa le serviremos muy raramente una persona se entrega a Dios sin negociar con Él queremos con esta actitud de que Él no será creemos que no será lo suficientemente justo como para darnos lo que creemos que merecemos con esto podemos ver que Dios es un Dios de gracia de regalo inmerecido de favor y misericordia como el hijo propio y el obrero de la viña pero esto es difícil de verlo con ojos tan mezquinos y egoístas como los ojos de la naturaleza caída en el verso 15 termina el Señor de la viña de rematar los mezquinos argumentos del obrero diciéndole que Él es soberano y puede hacer lo que quiere con lo que es suyo y todo es suyo y mostrándole lo que hay en su corazón y le impide ver las cosas como Dios la ve la envidia y la mezquindad nos impide ver la gracia de Dios o tienes tu envidia porque yo soy bueno acá Jesús nos muestra el carácter de Dios y el corazón del hombre Dios es generoso y el hombre es envidioso Dios es generoso y el hombre tiene un espíritu sectario y egoísta lleno de codicia y de prejuicio competitivo y yo estoy de acuerdo con eso Dios es generoso y yo soy egoísta Dios pagó conforma a su gracia y a la necesidad de cada uno no conforma a su codicia se necesita un denario al día para que una persona pueda comer con su familia nadie recibió menos de lo que merecía pero si más de lo que merecían otros si o no en el verso 10 16 el Señor el Señor concluye de que algunos que creen serán primero algunos que creen que serán primero serán últimos porque su servicio fue inspirado por el orgullo y la ambición egoísta ahora termino con esto y después voy a ministrar ¿cuántos de ustedes al leer esta parábola en algún otro momento de su vida si es que lo han leído y si no la primera vez a lo mejor pero si lo han leído alguna vez ¿a cuántos les parece que hubo un atisbo de injusticia en esta parábola? sinceramente levanten la mano la mayoría ¿vieron? ¿saben por qué eso le ocurre? les voy a contar por qué sencillo porque vos y yo nos ubicamos inconscientemente entre aquellos que trabajaron 12 horas y vos y yo somos los que trabajamos una horita ahí cambia la perspectiva de la parábola si yo me pongo entre los que trabajaron 12 horas armo un solo bloque de quejas con ellos pero si yo era el que trabajé una hora y me iba a dar un denario dividido 12 y me da 12 veces más lo que merezco ¿qué voy a decir en la parábola? mi mejor parábola Dios es así esta es la parábola ¿y qué ocurre cuando uno lee la parábola y todo le ha ocurrido y se pone en el lugar en el que trabajaron los 12 por eso le parece injusto ¿qué significa eso? que nosotros nos creemos lo que más trabajamos lo más santo lo más bueno pero nadie dice wow qué parábola tanta gracia fíjate ¿por qué si me parece injusto? no esperá yo trabajé una hora y me dio 12 veces más de lo que merecía ¿quiénes le pareció injusto esta parábola? ¿qué son entonces orgullosos maravillosos brutal tremendo impactante el que esté libre de pecado tire la prima piedra solamente un maestro como Cristo pudo haber hecho esto tenemos que arrepentir porque Dios no tiene trato con el orgulloso y yo reconozco públicamente en la televisión porque yo quiero ser bendecido por Dios yo he sido orgulloso y lo sigo siendo y le digo al Señor trata conmigo Señor trata conmigo urgentemente Señor y Dios va a tratar conmigo ahora cuando alguien es orgulloso cuando alguien es orgulloso y dice quiero ser humilde Dios ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? fuerte el teléfono suena más fuerte que usted ¿qué va a hacer? ¿quién quiere ser? ¿quién reconoce que tiene orgullo en su corazón? amén ¿quiénes quieren ser humildes? ¿quiénes van a decirle a Dios quiero ser humildes Señor? no te quejes ahora no quiero que pida consejería déjate tratar por Dios porque Dios es un Padre generoso decir conmigo Dios es generoso Dios es generoso básicamente les amo mi protección tú me sostienes sé que me amas inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia con el cielo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús Dios